De regreso a Viva la Tarde, suele ser normal que aparezcan hematomas o moretones en el cuerpo mientras ejecutas trabajos o deportes físicos, pero ¿qué significan cuando aparecen de la nada? Que uno dice, ahí me salió un moretón, para hablarnos al respecto está con nosotros la doctora Evelyn Cintrón, bienvenida Evelyn. Gracias, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Yo encantada. Evelyn, ¿a qué se deben que salgan moretones en la piel? Pues mira, la causa más común es cuando nos damos un golpe, un tramo, ¿verdad? Tenemos un accidente, alguien nos dio un golpe, pasó algo, ¿verdad? Que sale y vemos actualmente ese moretón que a las dos semanas normalmente se va. Muchas veces no lo recordamos, damos un tropezón y no lo recordamos y decimos, ¿y por qué tengo esto aquí? ¿Verdad que pasa, Susi? Eso pasa bastante. ¿Cuáles son las principales causas por las que salen estos moretones, verdad? Sin dudar, es un golpe. Pues sí, mira, la persona que no se ha dado un golpe y está teniendo muchos moretones, tiene que descartar que tengas alguna alergia de tipo cutáneo que esté dándole los moretones o que tenga infecciones porque hay infecciones, por ejemplo, bacterianas como la meningitis o virales como, por ejemplo, el dengue que trae unas petecas que son como si fueran unos moretones bien pequeñitos. Pero de igual manera los deportistas que están haciendo ejercicio extremo, a veces microscópicamente tienen unos moretones en la piel, ¿verdad? Y eso es otra de las causas de las razones. ¿Está relacionado con los glóbulos rojos o los glóbulos blancos? Sí, definitivamente. Tiene que ver también con las plaquetas, que es la coagulación de la sangre. ¿Cuándo hay que preocuparse por un moretón? Realmente debemos preocuparnos cuando ese moretón vemos que se mantiene, que persiste, que viene acompañado de otros síntomas, por ejemplo, que usted comience con fiebre, que usted empiece con mucha fatiga y cansancio. ¿Mareos? Mareos, ¿verdad? Que pueden ser un diagnóstico diferencial de que usted esté comenzando con una leucemia o con un problema de riñón o de hígado. Esas situaciones, entonces, hay que ir corriendo al médico. ¿Qué alimentos debemos consumir para prevenir los hematomas? Pues mira, dentro de los alimentos, aquí hay unos que sí y otros que no. Tenemos el famoso semáforo saludable. Aquí vamos. Queremos probar, ¿verdad? Casi siempre sale bien, pero vamos a ver cómo va a jugar. Bueno, esto, quiero que sepan que esto no se ensaya. Esto es para que yo aquí, pues, las pase. Es cierto. Pero aquí voy, aquí voy por lo que yo consumo y por lo que yo creo. Yo jamás me como esto que está aquí. Esto no está en mi dieta nunca. O sea, que lo pondrías en lo rojo, que significa que no se debe comer para mejorar los moretones, ni para prevenirlo. Pienso que no se debe comer. Esto es carne roja. ¿Carnes rojas? No es bueno para nada. Ok, pues voy a parar aquí. La carne roja, el hambúrguer que usted hace en la casa con carne extra magra, recuerde, tiene una alta cantidad de zinc y el zinc te ayuda mucho al sistema de los capilares y evita los moretones. Así es que esto es un intermedio. Es un intermedio, pero si es congelada es igual. No, 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 si es fresca, carne magra, hecho por usted mismo, tiene cantidad alta de zinc y nos ayuda. Porque esto congelado es malísimo. No, 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 definitivamente que es un intermedio. Ah, ok. Vamos acá. Entonces, el huevo lo pongo aquí. El queso se queda aquí. El coliflor va aquí en el verde. Obviamente, el brócoli va aquí, las lentejas van aquí, las nueces van aquí. Ok. Esto es... Cranberries. Cranberries, tiene mucho azúcar. Ok. Yo lo dejaría en el intermedio. El aceite en el intermedio y la lima en el intermedio. Pues, te voy a hacer unos pequeños cambios, ¿verdad? Depende de cómo lo mires, pero definitivamente, todo esto tiene alta cantidad de vitamina K, que es excelente. Hablamos ya de, ¿verdad? De la carne roja. Esto es súper saludable para sus vasos sanguíneos y evitar... El aceite de oliva. El aceite de oliva. Pero en cantidad. Los cranberries, definitivamente, lo dejo aquí en el medio porque tiene azúcar, lo dijiste, muy, muy bien. Los limones son los cítricos que nos ayudan a que no tengamos moretones y que no nos salgan. Pero eso es lima. Los limones, la lima, todos los cítricos. El quesito lleno de vitamina K, que es excelente para la coagulación. Esto está muy bien. Y estos huevitos, aunque no lo creas, van para aquí porque están llenos de vitamina K, que es el anticoagulante número uno. Yo no como esto, pero bueno. Yo me como la clara. La clara no es suficiente. Pero aprendimos unas cuantas cosas el día de hoy, ¿verdad? Hacer la dinámica. Esta y esta aquí está divina porque todas las como. Pero el queso, por ejemplo, con la grasa no me lo como. Yo pienso que es importante hacer una dieta bien balanceada. Con eso usted va a estar protegido de los moretones. Eso está fantástico. Bueno, pues como nuestro público puede contactarte. En las redes sociales, en la clínica Belladona Medical Wellness. Estamos en Bayamón, en Vega Baja. Los teléfonos están ahí para ustedes. Estas son buenísimas. Gracias, Evelyn, por haber compartido una información tan importante. Hoy aprendimos la voz. Claro que sí.